El libro está orientado específicamente para la Cátedra de Geografía Económica de las Licenciaturas en Economía y en Comercio Internacional. Pero como lo fuimos desarrollando y trabajando, realmente puede ser abarcado por cualquier lector al que le interesen estas temáticas. Es un material de cátedra base, está dentro de la bibliografía obligatoria de Geografía Económica. La idea de la universidad, al fomentar que en las distintas cátedras se lleven adelante ediciones de libros, es que se le facilite al alumno contar con la bibliografía de base, que de alguna manera siga el orden del programa y en un punto que actúen los temas como disparadores para generar inquietudes y nuevas búsquedas, pero que la base la tengan compendida en un solo material. Bueno, obviamente estamos los cuatro muy agradecidos con la universidad por haber elegido este libro para presentarlo acá, así que realmente fue una alegría grande para nosotros y bueno, esperemos que sea un material que realmente sea útil y que se difunda. Ante todo es la reunión de cuatro amigos que escribieron un libro para una cátedra, Geografía Económica, y que con el tiempo fue actualizándose, fueron cambiando los temas, pero el sentido sigue siendo el mismo. Tratar de que el alumno tenga una base de estudio y que no tenga que andar leyendo 20 libros, después que los lea, pero con temas particulares. Si le interesa la demografía, que vea demografía aparte. Pero esa es la base. Y otra cosa importante, somos los cuatro que damos cátedra. Por lo tanto, es el pensamiento nuestro puesto en papel. Es como si el alumno ya supiera hacia dónde orienta uno los temas. Salvo dos, el resto somos todos diferentes. Ingeniero Aronomo John, economistas por otro lado, licenciados en comercio. Con lo cual se formó un grupo que no va a escribir algo que sea un bloque, sino que cada uno pone su impronta. ¡Gracias!